Y nosotros representamos a asociaciones civiles y a la comunidad, somos un grupo tanto de rescatistas, enfermeros, así como voluntarios, gente de la sociedad civil, microempresarios, que queremos apoyar a las zonas de Morelos, Oaxaca y Puebla. Vamos a juntar víveres de aquí hasta el domingo en nuestros centros de acopio y somos varias asociaciones civiles, varias personas y entonces el día lunes vamos a salir a estas tres ciudades en varias comunidades, no vamos a tener nada de instituciones, solo somos ciudadanos apoyando a los ciudadanos. El punto es que el día lunes podamos salir a estas ciudades, va a salir tanto voluntarios como víveres, tenemos más de 30 centros de acopio en toda la ciudad y nos hemos denominado de manera significativa como voluntarios Jalapa, somos voluntarios Jalapa y cualquiera se puede sumar, cualquier asociación civil, los invitamos a que se sumen a la ciudadanía en general, ahorita es el punto ayudar.